La parasha Korach, que se encuentra en el libro de Número, capítulo 16 al 18, narra una serie de eventos dramáticos y significativos en la historia del pueblo de Israel. En esta parasha, Korach, acompañado por Datán, Abiram y 250 hombres de la comunidad, se rebelan contra Moshe y Aarón, acusándolos de arrogancia y de asumir demasiada autoridad sobre la congregación. Moshe, consternado, se postra ante Dios y propone una prueba para demostrar quién ha sido realmente elegido por Dios. Cada líder debe ofrecer incienso y Dios mostrará su elección. Dios se manifiesta y ordena a Moshe y Aarón que se aparten del pueblo para poder destruirlos. Sin embargo, Moshe y Aarón interceden por el pueblo como señal de su descontento. La tierra se abre y trae a vivos a Korach, Datán y Abiram, junto con sus familias y posesiones. Además, el fuego consume a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Al día siguiente, todo el pueblo de Israel se queja contra Moshe y Aarón, acusándolos de haber matado al pueblo de Dios. En respuesta, Dios envía una plaga como castigo, y Moshe le dice a Aarón que tome un incensario y haga expiación por el pueblo. Aarón corre entre los vivos y los muertos, y la plaga se detiene, pero no antes de que 14.700 personas mueran. Para poner fin a las quejas y disputas, Dios instruye a Moshe a que cada tribu presente una vara con el nombre de su líder. La vara de Aarón representa de la tribu de Leví, florece milagrosamente, produciendo flores y almendras. Esta señal divina confirma a Aarón y a sus descendientes como legítimos sacerdotes, reafirmando su rol único y sagrado en el servicio de Dios y en la comunidad de Israel. Finalmente, Dios comunica a Aarón y a sus hijos los deberes y derechos del sacerdocio, incluyendo las ofrendas y los diezmos que le corresponden como sustento. Para Yad Korach, resuena de nuestra vida cotidiana al abordar temas universales como la autoridad, la rebelión y la responsabilidad. En nuestras comunidades, lugares de trabajo y familias, a menudo afrentamos situaciones en las que cuestionamos la autoridad o nos encontramos con desafíos a nuestro propio liderazgo. La historia de Korach nos enseña la importancia de reconocer y respetar las estructuras de autoridad establecidas, así como la necesidad de abordar las disputas de manera justa y abierta. Nos recuerda que la rebelión sin causa justa puede llevar a consecuencias graves y destructivas, no solo para los individuos involucrados, sino para toda la comunidad. Además, la para allá destaca el valor de la intercesión y el compromiso en tiempos de crisis. La acción de Aarón para detener la plaga muestra cómo la enterren, venciendo oportuna y compasiva, puede salvar vidas y restaurar la paz. En nuestras vidas, esto se traduce en la importancia de actuar con empatía y responsabilidad, especialmente cuando otros están sufriendo o cuando hay conflictos dentro de nuestra comunidad.